Que pedo rolleros, aquí les tenemos un nuevo episodio de GTA, oh claro que si A la mierda Siiii Venía agobiendo el carado No, yo si salí Vámonos Fer Vámonos Fer, que pedo Atropellalo, atropellalo Ah no Era para que le pegaran, no para que le estrellaras Ya andale, toma vuelo Andale Fer, ya vino o no? Hay que poner a Fer en la rampa, aguanta aguanta Hay que poner a Fer en la rampa Si cierto, ponla 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 Oh cabrón, perdón güey A la mierda Atropellalo a ella a mi güey Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos Ya chingale su madre Fer Oh Oh, ese mujer cayó aquí güey Oh Mira, ahí está su cuerpo güey Ahí está abajo Está toda tiesa ¿Cómo te sumerges? ¿Cómo te sumerges? Con el RB, con el RB ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció güey, desapareció güey Estaba tiesa güey, estaba con la manilla parada güey Ese va a estar un vago, nadie le importa A la mierda Madre que pedo Que pedo güey No me vayamos de aquí güey, ya no juego No jalo, no jalo güey A chingar a su madre Ya no güey Ay güey, que pedo Ahí la vemos güey Ahí te ves güey Ahí te ves güey Culos Culos Uh Quiero chingarme al helicóptero Puta, en un campo de trigo Qué pedo güey Nooo No, no, no 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 Ah Un campesino le está disparando Ah, no era un policía Que parecía campesino A la madre Ah Fuck Viste esa vuelta Ni tú te la esperabas Jajaja Hola Ah, es que era hora de llegar Es hora de llegar Fer Hasta ahorita güey ¿Qué pasa? Y vamos como media hora de video, no Ahí llega Fer cuando él quiere Nada pasa Así no se hace Están llamando Muy seguido Eso no lo puedo programar Nada pasa Jajaja Puedes programar a Robos Carell René, pues ya no hay pares güey Porque nos dejen de seguir No, que nos sigan güey No, que nos sigan güey Oh No mames Ay Chingado No, pasado Ey, llégale a mi campamento Légale a mi campanero de Toro Univer Esta es mi casa, mira Te presento, mira Esta es la cocina Esa, esa es la sala Te han tenido mi casa güey Y aquí está el baño güey Mira Qué pedo Te van a enseñar mi casa güey Pate, pate Esta es la sala Y este es Este es el excusado güey Ah si, parece que Es que tiene fuego Es que comí Comí tacos con salsa roja el otro día Y pues Allí se quedó Oh No mames Me la suda tu campamento hijo de puta Ah Ah, ¿Dónde cabrón? Ahí me la suda tu janta Ah, no tiene janta Ah, fuck Pásale, pásale, pásale Ey, qué pedo güey Aquí a la izquierda Lo remate güey Este es el cadáver del cubico Eh, deja Amanta Fer, déjame rampear en tu... déjame rampear en tu carro, así quedate Ahí va, ahí va, ahí va Ah, chingado Ah, fuck Si, man Chocaste con los tres Eh, güey, estamos echando el carro güey Dios, y con sangre Extra, por favor Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Cerca Ay, cabrón Acá quedó tu moto güey Acá quedó tu moto güey Sí, la moto no está ahí Oh, yo quiero el bocho Abra esas putas Yo quiero el bocho Vámonos Yo quiero el bocho güey Verón adelante es mi Lamborghini Ah, no, ahí está Listo, véntate Vamos a ver Up de espacio mientras llegan todos Fer, vieron el tren Fer, vieron el tren ¡Hola, güey! Corre, güey ¿Viste? ¿Viste eso? Me levantaste güey Sí ¿No me promotan los policías güey? ¿Un policía está viendo esto güey? Eh, hasta este video No entiendo Ay, qué culo Rune, corre Vamos ¡Vamos! Qué pedo con el Runei güey Está dando piruetas ahí enfrente Jajaja Una puerta menos Ahorita, ahorita les caigo, ahorita les caigo Está bien Abrete puto Abrete Vámonos Fuga pues Espérenme Esa barra no acelera tanto ¿Veres mi hijo de puta? ¿Quién necesita caminos cabrón? Ya voy llegando Pues nos alcanza, no te preocupes ¡Mucho madre! Sí güey Ya voy llegando acá Ahí viene en el monte ese alto ¡A la verga! Eh, creo... Voy a perder la velocidad, güey Era... Era por arriba güey, que... ¡Verga! Jajaja No me di como... ¡Vole güey! ¡Mucho de puta! ¡Ya voy llegando! ¡Pita que culo! ¡Cábrele güey! ¡Cállese! Apenas situaron el mapita güey ¿Qué pendejo? El mapa se ve lejos Pero voy bien cerca ¡Chinga! ¡Estúpido árbol de mierda! Ay, ya no estás tan cerca, pues Fede, hubieras agarrado un bocho, güey Ahí está mi casa güey ¡Aguas! Oh, venga ¡Venga por mí! Ahí está mi casa güey, que... ¡No mames! ¡No mames! ¡Está bien chingado en tu casa güey! ¡Ay! ¡Ups! ¿Sabes? ¿Sabes cuántos años me tardé? Poco a seguir la madera güey No, la bici Sí, tú la bici Mira, ve la bici ¡Oh, la bici! ¡Oh, la bici! ¡Oh, mamón! Espérate, espérate, espérate Quiero hacer algo ¡Aléjense, aléjense! Tengo un C4 cabrones Y no deberán usarlo ¡No mames, güey! ¡Alejate, güey! Lo ponemos ahí abajito Aquí, guachá Y cabón Aquí ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Corre, cabrón! Cambia de... Ahí está Y... ¡A chingar a su madre! ¡Oh, que es el puro sillón! El sillón de pensar Uy, el sillón no se mueve Espérate Güey, llevamos rato aquí pendejeando Y no llegas, güey No estás... Está cerca huevos, güey Es que se descompuso la pinche moto Por sus pinches huevos, güey El huevo ¡Uy, haces mamadas! ¡Cabrón! Estás tan cool A ver... ¿Dónde estás? No, güey, ya voy pa... Ya voy pa allá, güey Ya voy pa allá Pero... Deja que venga, aquí los... ¿Traes un bocho? Si no traes bocho, no eres aceptado En nuestra asociación Güey, pero mi bochito, güey, está bien verga, güey Ahorita lo ves Eh, ¿qué pedo? ¿La casa de Rony o qué? No la vi Ya... Ya no la viste A ver, quiero verla Pasaron varios carros Ya no quedó rastro de ella, güey Rony la destruyó, güey Lo quiero ver luego lo destruyó, güey, a ver Vamos a la casa de Rony Dame tu puta dinero, hijo de puta Te estoy asaltando con un C4 Tengo un C4 en la mano Ahora tengo un lanzagranadas Ahora tengo una escopeta Ahora tengo mis manos Ahora tengo... Eh... Un AK-47 Una... Sniper Ya... Hoy estoy asaltando a alguien con... Con una granada, güey Estoy asaltando a alguien con un gas pimienta Tengo un gas pimienta y no voy a renunciarlo, cabrón Ok, guachen No mames, esas madres están bien mortales, du Ok, miren Si dejo de apuntar, me va a sacar un rifle Chequen Ok, señor Prométame que no irá a nada Prométalo Prométalo No lo prometió Vámonos No, mi bocho Oh, no Oh, soltaste la vuelta, güey Con madre, coquineros 1500, me dejaste de... Oh, no Explotó mi bocho Sí, güey... Cubics puñetas Ya voy No, no estoy con la... Oh, que... Espérate, traes la cajón abierta Déjame abajo a cerrarla Ay, cabrón Ahorita te bajas, güey Oh, qué pedo Oh, pasó Fer, ¿para qué te frenabas? Oh, Fer, nos está chocando, hijo de puta No nos mates Oh, mamón Ya, ya lo distraje Tu madre... ¿Quién casó tu madre? Nos está choque y choque, güey No, aléjate Aléjate Asesino de mierda Yo no te había hecho nadie y me mataste, cabrón Asesino de mierda Asesino de mierda Corre Ya, ya se alejó No, mi plano es matarte, mi plano es que no te acerques y ya Oh, sí, vato Oh, lo... Se puteó No, 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 güey, no, güey No, güey, no, güey No, güey No mames, mato a Fer, güey Lo hizo cagá Fue por ustedes, hijos de puta Mira, guachate esta, güacha, guacha, guacha, guacha Chico, está bueno, chocanos, güey Pendejo, güey Pendejo, güey Pendejo, güey Pendejo A la verga Se nos dejó venir la chota No mames, güey Por andar mirando para atrás Por andar tirando, el cabrón si si wey mira un vio hacer la herva pero me salio wey vamos que se follen wey se hay curado como esos carros que tienen las yatas descubiertas aca mata el fer mata el fer se mueve con los policias mata el fer ya 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 lo mate es un pinche puñazo de mierda wey siempre que te matan te quitan tu carro siempre siempre wey y me vale verga wey nada puro pedazo siempre te ayudo a sacarlo wey no soy yo no vengan por mi allí me sacan siempre quieres raites tu a la vez eres un pendejo no que espere el meila destruiste mi bocho pendejo es lo menos que podia ser wey que lo confiscaron entra con swag entra con swag no mames no mames no mames wey tenias como tenias un chingo de espacio y el puto tubo wey te fuiste con el tubo aca tenias como dos calles de cada lado aca wey y un tubo oh mi moto te saliste wey te dije que te pusieras el cinturon abre las puertas rápido tenemos que meter mi moto vamonos aca adentro wey wey van a matar ya voy ya voy ya voy ya vamos wey venga venga voy a disparar no te preocupes les voy a disparar no te alejes pendejo digo no te acerques pendejo no ni lo pienses no 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 sirve un lado no sirve un lado wey no no eyección 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 no no mames wey nomas gritando en vez de salirnos wey no 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 es como que no y es que no viste tu cubix el policia wey ey cubix frenate 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 quédate ahi no ya lo vamos a terminar retenes se suicido por tu pais ay quédate cubix ay quedate wey no vamos por ti fer somos de rescate wey soy el paracadista que lo va a salvar A huevo wey Abre para que idas No mames lo abria lo aqui Venimos a salvarte Fer Ey aterriza aqui abajo Aqui hay unos nuevos Yo conduzco tios Yo conduzco tios No son nada contra los ingleses Bueno Jugate Fer Ya se tiro Si si ya 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 Aterriza ahi Ey pende- Oh wey Oh Oh Que feo Ponte el paracaidas Asi no tengo paracaidas Bueno pichi loco Sale Esto fue todo de GTA V Con Rollos Madre aqui con Rony Fer y Cubix Sale Bye Yolo No 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 Aha No 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 ¡Gracias!